Aunque no con la misma intensidad del último sistema frontal, la Araucanía se prepara para recibir lluvias de mediana intensidad a contar de este sábado. La condición más compleja podría presentarse desde el domingo hasta la madrugada del lunes, especialmente en la zona pre- y cordillerana. La Dirección Meteorológica emitió efectivamente un aviso que incluye a la región de la Araucanía con precipitaciones a contar del día domingo y hasta la madrugada del día lunes, especialmente en la zona pre-cordillerana y cordillerana de la región. Esto significa precipitaciones cercanas a los 50, 60 milímetros aproximadamente diarios en esas zonas y bueno, también en el resto de la región, pero con características un poco menos severas. La coordinación del servicio con los municipios es primordial para monitorear este evento y responder de forma oportuna a las emergencias que se puedan presentar. El llamado de la autoridad es a seguir las recomendaciones preventivas. Conducir con mayor precaución de lo habitual, bajar la velocidad, ¿cierto? Sobre todo las personas que están en sectores rurales, tratar de evitar cruzar cruces que no sean cruces formales, que estén autorizados. Las personas que viven cerca de laderas también tener mucha precaución. Según lo indicado por la autoridad, se esperan hasta 50 milímetros de agua, cantidad menor a la registrada el pasado martes, donde alcanzó los 100 milímetros.